¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL, yo soy Olvay y en este episodio vamos a continuar viendo la generación de sonido de VITAL. Ya vimos los tres osciladores, el 1, el 2 y el 3, pero nos faltaba este, el cuarto. Vamos a ver cómo se utiliza, voy a inicializar el sonido y voy a apagar el oscilador 1 y voy a encender este que está aquí abajo. SMP es la abreviación de sample, esto significa que nosotros podemos cargar cualquier archivo de audio WAV o incluso también mp3 y nos puede reconocer el audio y lo podemos reproducir aquí dentro, tal cual como está. Ok, y vamos a escuchar ahí que de forma predeterminada tenemos ruido blanco, si voy a bajarle aquí el volumen, este es para controlar el volumen y este es para controlar el panorama izquierda y derecha, son exactamente los mismos controles que encontramos aquí en el oscilador, también tenemos que podemos controlar el pitch y la ruta que va a tener este oscilador, esta fuente de audio. Podemos cambiar aquí el pitch de arriba a abajo, ahí está, también lo podemos hacer define, más o menos un semitono, podemos poner lo que vimos de Transpose en el episodio anterior, para que dependiendo de las notas de lo que ustedes hayan puesto ahí, si tocas una nota que está fuera de lo que tú seleccionaste en esta matriz, pues bueno, el programa automáticamente te va a hacer que te afinas o que caigas en una de esas teclas seleccionadas. Luego tenemos aquí las diferentes fuentes, podemos ver que son exactamente las mismas de los osciladores, el filtro 1, el filtro 2, el 1 y el 2 al mismo tiempo, los efectos y salida directa, aquí también está, filtro 1, 2, 1 y 2 al mismo tiempo, los efectos y salida directa. Luego aquí podemos darle clic y nos va a mostrar las opciones para seleccionar alguno de los samples que ya traemos de forma predeterminada. Ese es el primero. Ahí está, tenemos el segundo. No, la mayoría son así algunos ruidos como sostenidos. Aquí está este. Este que dice de aire acondicionado. Un martillo hidráulico. Ese supuestamente es de un río. Ahí está, olas. Olas del mar. Ruido café. Ruido rosa. Ruido blanco. Y volvemos a comenzar. No hay muchos, pero otra vez, les repito, pueden arrastrar cualquier audio que ustedes quieran y lo pueden reproducir acá. Antes de ver cómo se hace, voy a mostrarles el resto de los controles. Y es que nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, este es el primero. Está reproduciendo y cuando llega al final, va a volver a comenzar a reproducir desde el inicio. Eso es lo que hace este botón. Si lo tuviéramos apagado, reproduce y cuando llega al final, deja de sonar. Ok, ahí se cayó. Luego tenemos este que lo que hace es que llega al final y luego se vuelve a regresar reproduciendo en reversa. Ahí va hacia adelante. Llega al final. Y ahora está reproduciendo en reversa. Y cuando llega al inicio, se detiene. Si tenemos estos dos al mismo tiempo, entonces lo va a estar fusionando. Es decir, va a reproducir hasta el final, luego se regresa, después va a regresar el inicio y yo otra vez vuelve a reproducir. De esa manera va a estar yendo y viniendo todo el tiempo que nosotros estemos con la nota oprimida. Muy bien, ahí está. Luego tenemos este que lo que nos va a hacer es que dependiendo de la nota que yo oprima en el teclado, lo va a estar estirando para hacerlo más agudo o más grave. Así, si su ruido tiene alguna tonalidad, pues pueden lograr que esto suene afinado. Y por último tenemos este botón que cada vez que yo oprimo una nota siempre comienza a reproducir desde el inicio. Pero si yo lo enciendo, a veces puede que comience desde el inicio, a veces va a comenzar al final, no a veces a la mitad. Siempre y cada vez que yo oprima la nota, va a comenzar de un punto aleatorio de nuestro sample. Ahora sí lo interesante, ¿cómo podemos cargarle más sonido? Si yo le doy clic derecho, no hace nada. Pero bueno, podemos ver aquí, esto es de Factory, pero podemos darle donde dice Agregar Folder. Yo voy a seleccionar alguna de las carpetas y lo puedo seleccionar para que lo escanee y ya aparezca aquí adentro. O si ya lo tienen dentro de su mismo programa, pueden cargarlo. No hay ningún límite en cuanto a la longitud del sample que ustedes pueden cargar. Por ejemplo, este. Es un loop completo de batería. Yo lo puedo arrastrar, le doy clic, lo arrastro y lo suelto. Voy a ponerle este para que lo reproduzca siempre desde el inicio. Ok, está reproduciendo desde el inicio. Por ejemplo, ahí para que suene más agudo. Ok, y tengan en cuenta que como necesita estirarlo o encogerlo para cambiar la tonalidad, se va a estar reproduciendo también más rápido el sample. Por ejemplo, ahí suena más agudo, pero también es más corto. No, porque esta es la dublación original. Ya que suena mucho más corto si lo estoy reproduciendo dos octavas más arriba. Podemos cargarle también, por ejemplo, a veces, ¿no? Necesitamos que nuestros sonidos tengan un poquito más de chispa, que impacte más al inicio del sonido. Pueden, por ejemplo, poner algo como esto, ¿no? Es un ruido de platillo. Y esto puede funcionar y ya nada más lo afina, ¿no? Para eso tienen ahí las herramientas de Pitch. Ahí lo tienen, es bastante sencillo poder utilizar esto. Vamos a poner algunos ejemplos más adelante. Pero ahora sí, en el siguiente episodio vamos a comenzar a ver las fuentes de modulación para ver cómo podemos transformar nuestros osciladores y que podamos conseguir cosas realmente interesantes, timbres muy complejos, de una forma sencilla y muy rápida. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo más Terice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, precedes, plantillas, mi nuevo curso de teoría musical y muchas cosas más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.